He pasado tantas noches tratando de olvidarte pero mi corazón se aferra pues él quiere recordarte camino todos los días recorro todos los lugares donde yo te conocí siempre ando con la esperanza de volverte a encontrar pero la fe ya perdí quisiera que fuera un sueño que fuera una pesadilla y no volveré jamás a soñar pero cuando despierto miro y me encuentro solo y es mi triste realidad déjame por favor atapar este vacío que tengo en mi corazón mi vida se está acabando mi corazón deja de latir y yo te inoloro y regreses para poder vivir quisiera que fuera un sueño que fuera una pesadilla y no volveré jamás a soñar pero cuando despierto miro y me encuentro solo y es mi triste realidad y no volveré jamás a soñar y no volveré jamás a soñar mi vida se está acabando mi corazón deja de latir y yo te inoloro que regreses Para poder vivir